Hola, soy Paola de Nutrición Consciente, coach de Alma Verde. Este video es para dar las gracias por seguirnos durante todo este año y compartir con nosotros el gusto por llevar un estilo de vida más saludable. Muchas gracias por sus comentarios, likes, mensajes, por sus llamadas y a toda la gente que nos ha visitado, muchísimas gracias. Este año lo cerramos más que felices porque podemos estar más cerca de ti gracias a nuestros representantes como lo son Ana Karen Núñez que nos representa en la zona de Cerralbo, Reynosa y Valle de Texas, Olga Garza en Mexicali y en Baja California, Carla Carrasco en Obregón Sonora y Katia Núñez en Hermosillo Sonora. Sigan sus páginas, van a tener información muy valiosa y muy importante para ustedes, además de muchas, muchas promociones para el siguiente año. Y como ya saben que en Alma Verde nos encanta innovar, pues estamos también súper contentos porque el siguiente año estrenamos canal de YouTube donde van a poder ver recetas paso a paso, información, entrevistas con personas que nos van a enriquecer todo este camino de llevar un estilo de vida más saludable y nos va a ayudar a estar siempre bien, bien motivados. Les deseamos de parte de todo el staff que conformamos a Alma Verde que pasen una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un 2016 lleno de bendiciones, luz y mucha energía positiva. Y bueno, pues vamos por un año más diciendo, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable porque yo soy Alma Verde, recuerden suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like en todos nuestros videos y que pasen unas felices, felices fiestas.